No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. El común denominador que poseen estas tres personas es el de haber estado en una celda VIP en el penal de Tacumbú. Tras el último caso donde en la celda de Pavao se habían encontrado todo tipo de artículos dignos de una residencia lujosa, las autoridades del Ministerio de Justicia habían expresado que no se volverían a presentar este tipo de sucesos dentro de la penitenciaría de Tacumbú. Como primera medida, las celdas se convirtieron en un espacio destinado a los internos de la tercera edad. Sin embargo, poco a poco comenzaron a llegar los primeros reclusos que no tenían nada que ver con esta medida, como el caso del ex titular del INDER, Justo Cárdenas. El secreto a voces comenzaba a esparcirse desde hace unos meses. Se filtraba la información del regreso de este tipo de celdas con todos los privilegios incluidos. Y comenzaba a sonar, en relación con ese privilegio, el nombre de Cucho Cabaña. Milagrosa coincidencia fue la aparición de la medida de los guardiacárceles, quienes actualmente analizan la posibilidad de iniciar una huelga, exigiendo mejoras salariales. Ya que a través de personas que siguen de cerca su caso, se logró denunciar el retorno de las celdas de lujo. Fue así que este viernes, en una suerte de verificación del lugar, se constató que 10 reclusos se encuentran gozando de las celdas VIP, entre ellos Cucho. Esta es la habitación de Cucho luego. ¿Vamos a ingresar a la habitación de Cucho? Entrando a la habitación de Cucho, fíjense cómo él vivía acá, dentro del penal de Takumbu. La cantidad de cosas que él tenía, la disponibilidad, la comodidad. Desde que ingresó vino directo acá. Exactamente. Con todas estas comodidades. Esta es una comunidad que nosotros encontramos cuando vinimos y, bueno, estamos mostrando en base a una denuncia que presentó el sindicato de penitenciarios. ¿Quién manejaba esta habitación? Está en la habitación de Reinaldo, con su secretario. Ahora ya no podemos tener otra información porque no hicimos ninguna requisa. ¿Quién van a encontrar droga acá? No requisamos nada, como dije, entonces no podemos saber si hay droga o no. Las cosas que ingresaban, porque por ejemplo vemos pesas, vemos muchas cantidades de mercadería. ¿Cómo ingresaba eso? ¿A través de una complicidad con Guardia o cómo ingresaba eso? Eso lo dejo a criterio de ustedes. Lo que pudo empezar como un rumor, comenzaba a convertirse en realidad. Cuando decimos que hubo de todo en la verificación, no exageramos. Desde electrodomésticos, internet, un somier, televisión con cable, cuya factura de pago ignoramos a nombre de quien está. Y hasta marihuana. Para que la reclusión sea lo más llevadera posible. Y sin estrés. Tras la medida, la primera cabeza que rodó fuera de la hora exdirector del penal, Jorge Fernández. Quien inmediatamente fue reemplazado por Hernán Bogarino. La investigación está en curso y se determinará si existen más involucrados. Mientras tanto, Cucho guardará reclusión en otro lugar siempre dentro de Tacumbú, ya que por motivos de seguridad no puede ser trasladado a otra penitenciaría. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Dicen que la ley es selectiva. Pero en una prisión donde algunos tienen todos los privilegios del mundo y se sienten en casa, hay muchos otros que no tienen el suficiente poder adquisitivo para tener al menos un colchón para dormir. O peor aún, no tienen una celda en prisión a causa de la sobrepoblación y viven en la cárcel en condiciones paupérrimas, por debajo de cualquier nivel de dignidad. Hasta ahí te podemos decir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir.